¿Y cuál sería su reacción si al llevar usted sus documentos a sacarles fotocopias, viene el patojo de la limpieza y le rompe los originales? Yo estoy limpiando aquí, usted me dijo, cada vez que aquí en hojas tiran, mejor rompales y las... Porque ya no sirven. ¿Cómo sabía que no servía eso? Es que lo que pasa es que él me está ayudando a hacer limpieza, entonces... Yo como la vi ahí nada más, yo dije, ya no sirven. Yo como estábamos platicando, dije que alguien compió algo, yo todavía le pregunte a usted que... No, no me dijo nada, no sea mentiroso, no sea mentiroso porque yo nunca era... No, no sea mentiroso, no sea mentiroso, porque no vale ser uno mentiroso. ¿Pero por qué está haciendo que sea mentiroso si usted me dio por un... ¿Sabe qué me dijo usted? Permítamelo. ¿Qué va a hacer, dijo yo, y yo todavía me le quería vender a usted? ¿Y qué puedo hacer yo? ¿Por qué puedo hacer yo? Deme la hoja rota, por favor. Pero si ya está hecha pedacitos, ¿eh? Qué costumbre maldita la que tienen. Si le lo pasen así, vamos a hacer. ¿Y dónde se sacan esas constanzas, juez? ¿Y de qué es que la maña de romper las hojas, señor? ¿Eso debería de doblarla? Pero si ya no sirven, supuestamente. La tengo ahí, ya no me sirve. ¿Pero él cómo agarró esa hoja y la rompe? ¿Por qué pensé que ella no servía? Es una responsabilidad suya, ¿eh? No, no, porque yo estoy haciendo mi trabajo y estoy limpiando. ¿Para qué están? Si están todas rotas, si están todas revueltas. ¿Y las amarillas? ¿Los que tenían las puencitas amarillas? Todas. Ah, la verdad. Ahorita, digamos de sacar eso con trescientos pesos. Todavía no tengo trescientos pesos. Pero, ¿y qué p***? Yo te digo que no p***, ¿ya, pues? Yo trescientos pesos no tengo. ¿Qué p***? Pues yo no sé qué p*** vas a hacer. Tú no sabes con quién estás hablando así. ¿Qué? ¿Estás retándome? ¿Con quién estoy hablando? ¿De ahí de sacar esas p***? ¿Te voy a pedir un favor? Que me sonrías a la cámara de la mira con cariño, que es una broma, porque ahí están tus copias. Ay, no sea mentiroso, si es, mire, si uno, si usted es hombre, diga la verdad, o yo, porque no le vale mentir, porque puede mentir una mujer, un hombre, ¿no? Porque puede mentir una mujer, un hombre, ¿no? No, 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 no. Ah, caray. Porque supuestamente tiene bien pastores. Sí, ahora tengo esta, sí, mucho tengo aquí, pero lo que pasa es que... Le voy a ir a decir a Mariano que estoy atrasando antes. Solo, solo le vamos a pedir un favor, que me sonrías a la cámara de la mira con cariño, eh. Nada más, aquí está, mire. No, 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 es difícil. No, 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 está bien, me lo dejo a la vida, no, no, no. Ahí está la cámara mía, ahí está sudando. Está sudando.